Pasamos con nuestra compañera Xochitl Rodríguez, el Saperos Sula. Expertos dan a conocer cómo los grupos criminales están reclutando menores y gente bastante joven. Adelante Xochitl, muy buen día. Muy buenos días, Alvin Bessi, un gusto saludarlos en esta mañana. Así es, pues existe una preocupación por parte de expertos en temas criminales y es que cada vez más jóvenes se están reclutando estas estructuras delictivas a niños. Hemos visto cómo incluso han matado violentamente a estos niños, quizá por algún problema entre estas estructuras, si nos da mayores detalles. Buenos días, estudio, y buenos días al pueblo hondureño. Bueno, mire, este es un fenómeno que se viene dando desde ya tiempos, el reclutamiento de los soldados, como llaman ellos, para delinquir, tiene que ser constante. Menores de edad, primero, porque están fuera del código penal y no van presos, los mandan a una famosa rehabilitación, de rehabilitación solo tiene el nombre, ahí no rehabilitan nada. Segundo, pues los jóvenes en la actualidad necesitan dinero, vivimos en una sociedad consumidora, quieren andar su último teléfono, sus tenis de moda, andar bien vestiditos, y esto requiere de dinero. Los padres son de escasos recursos económicos y las estructuras criminales son un buen, ¿cómo le digo?, fuente de empleo, 500 lempiras. Por ser bandera, tranquilamente se lo gana, solo por estar vigilando quién entra y quién sale. Y a esto póngale no solo el reclutamiento para delinquir, también las niñas corren el peligro que si están en el ojo de un líder, esa niña tiene que ser de él. Si los padres se oponen, pena de muerte. Entonces es un problema socioeconómico que rige a nivel nacional, en lo que los entes de investigación no han podido tener un control sobre eso, van a seguir reclutando a eso, póngale seguido la lucha contra las pandillas, captura, pero los que captura son los que recolectan la extorsión, o sea, los pequeños, el último grande que se atrapó fue el toro, pero de ahí no hemos tenido más nada, aunque es una policía que desde que la crearon ha estado funcionando, no se ha visto involucrada en escándalos, creo que está haciendo bien su trabajo, pero tienen que enfocar más al problema socioeconómico y el problema familiar. Y estamos viendo no solo jóvenes de 17, 15, sino incluso hasta niños de 11 años que, pues de acuerdo a las autoridades, estarían involucrados en estas estructuras criminales. Bueno, eso se debe a la desintegración que hay a nivel familiar, ya sabe que algunas pues ya no se les puede llamar familia, conozco niños, como usted dice, 10 años, que cuando los papás tratan de castigarlos, lo primero que les dicen, te voy a echar a la pandilla. Entonces de ahí usted deduzca el nivel en el que estamos, los niños miran más oportunidad en la pandilla que en cualquier otra cosa, inclusive hasta más que en la propia familia. Usted mencionaba también que incluso el hecho de que las clases están de forma virtual, ¿esto está afectando también? Bueno, solo mire usted el porcentaje que hace poco publicaron de la deserción, creo que le dicen estudiantil, es exageradamente alta. Además, con las clases en línea, esto está creando el problema que los niños están en la casa y a veces en vez de estar en la escuela, en las clases virtuales, perdón, andan en la calle delinquiendo o se hacen de gavillas, que al final los va a llevar a ser soldados del crimen organizado y como el crimen organizado paga, para ellos eso es un factor positivo. Muchas gracias, don Herman Volgensen, quien es analista y criminólogo aquí en la zona norte del país, compañeros, hablando sobre este tema que es bastante delicado y preocupante para los expertos porque todavía no han hecho nada las autoridades para combatir este flagelo en el que niños se ven involucrados con estructuras criminales. Con esta información, compañeros, retorno con ustedes.